A veces los recuerdos dolen fácil, tanto como duele el tiempo Pa' mi pensamiento hacia el pasado, donde pude ser feliz Usando aquellos besos que perdí, aquellos tormentos olvidados Aquel amor pequeño que podía ser gigante para mí Que rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida A veces llega demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena Las penas de amor, de amor desesperado Penas de amor, que vuelven del pasado Te hacen llorar, porque saben la llanto Como duelen las penas de amor, el amor duele tanto